La deferencia de atendernos es el economista, el doctor Víctor Becker, que es director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y ex director, nada más ni nada menos, del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Víctor Mario, saludos, gracias por atendernos. No, por favor, gracias por llamar, Mario. Bueno, ahí, no sé si tuvo oportunidad de escuchar en esta jornada algo de lo que sucedió en la Plaza de Mayo, pero para mí, simplemente como disparador, le cuento que yo no sé si a modo de orden, porque estaba ahí en el escenario, el ministro de Economía de Massa, la señora vicepresidenta, dijo que hay que definir, no desde el punto de vista económico, sino con criterio político el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vic, por lo suyo. Bueno, siempre es discutible un acuerdo con el Fondo y siempre es tema de una negociación entre el gobierno que recibió el préstamo y el Fondo. Como vengo sosteniendo desde hace tiempo, creo que tanto Argentina como el Fondo tienen interés en que esto no termine en divorcio. Por lo tanto, mi punto de vista es que, más allá de los forcejeos políticos, siempre se termina llegando a un acuerdo. Lo que no está claro, digamos, es qué es lo que quiere decir con redefinir los términos del acuerdo. O sea, lo que el Fondo le ha prestado a la Argentina es exactamente lo que Argentina le debe, de manera tal que por una ventanilla entran los fondos del FMI y salen por otra ventanilla de manera tal que, digamos, las cuotas que vencen las paga el propio Fondo. A cambio de eso, el Fondo ha planteado algunas metas que Argentina algunas cumple y otras no, y el Fondo no se ha mostrado demasiado preocupado por los incumplimientos eventuales de Argentina y, precisamente, está en curso una negociación para redefinir dichas metas. Por lo tanto, digamos, me parece que eso es más fulbito para la tribuna que otra cosa. O sea, lo que tiene, digamos, el sentido de decir, bueno, nosotros no aceptamos ciegamente lo que impone el Fondo, lo que hacemos es, digamos, tratar de negociar mejores condiciones para el país, pero no le da demasiada significación desde el punto de vista económico. Bueno, ahí estaba viendo una estadística de un economista que puede ser, es lo que va a esta administración de Alberto Fernández, ingresaron por una cosa y otra 110.000 millones de dólares y ahora resulta que estamos prácticamente en cero de reservas. ¿Qué pasó? Bueno, hay que ver, digamos, a qué se llama el ingreso de divisas, porque depende cómo se hagan las cuentas. De todas maneras, lo que Argentina tiene en este momento es producto, en buena parte de la sequía, una carencia de divisas en el Banco Central, que no es tan así como suelen señalarse en muchos comentarios, porque la mayoría, extrañamente la mayoría de los que hacen las cuentas, no contabilizan el swap chino, y el swap chino está en pleno funcionamiento y sirve para pagar las importaciones provenientes de ese país. Por lo tanto, ahí hay una subestimación de casi 20.000 millones de dólares que no se computan. Lo que sí es cierto es que hay otros 20.000 millones de dólares que deberían haber ingresado y que no ingresaron por razón de la pandemia. Por lo tanto, tenemos un faltante efectivamente en la balanza comercial de este año y que es, digamos, la raíz, en todo caso, de los problemas de caja que tiene el Banco Central. Esto es una crisis recurrente. Yo recuerdo, por lo menos, a lo largo de todo el ciclo 20. O sea, nunca se puede prevenir. Claro, hay un hecho por fortuito como fue la sequía, pero la verdad es que esto es permanente. La Argentina depende de estos adiós. Bueno, efectivamente, y ese es el tema que yo he planteado en algún escrito que he sacado en estos días, donde efectivamente creo que en pleno siglo XXI es una barbaridad que un país como Argentina dependa del clima para definir su situación económica. O sea, creo que esto requiere un replanteo, más aún porque los pronósticos son bastante alarmantes. O sea, el cambio climático está pegando a la Argentina, la sucesión del niño y la niña está provocando alternativamente sequías e inundaciones, y todo eso pone en bastante riesgo la producción agropecuaria de Argentina. Por lo tanto, creo que esto requiere, más allá de la coyuntura, repensar un poco qué va a hacer Argentina en el marco de un país que dejó de tener predominantemente un clima templado y tiene un clima más bien de índole subtropical, y que esto se irá acentuando a la medida en que los efectos del cambio climático se vayan sintiendo como se están sintiendo en todo el mundo. Lo que está proponiendo es modificar la matriz productiva. Yo creo que hay que repensarla con vistas a largo plazo. O sea, no estamos discutiendo algo que hay que hacer mañana, que esto es lo único que discutimos en la Argentina, pero hay que pensar a pensar qué vamos a hacer cuando vamos a tener sucesivamente inundaciones y sequías, lo cual requiere un replanteo de las prácticas agropecuarias. O sea, hay un detalle que nadie lo, no he visto que nadie lo marque, pero en medio de esta sequía hemos tenido un aumento en la cosecha de girasol. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el girasol es un cultivo muy resistente a la sequía, entonces no vale la pena pensar un poco si no hay que incentivar el desarrollo de cultivos que como el girasol son mucho más resistentes a la sequía o cultivos como el arroz que son muy resistentes a la inundación. Pero entonces tenemos que dejar de pensar solamente en los precios de los productos e incorporar la variable climática como una variable muy importante en la toma de decisiones, tanto a nivel del productor individual como a nivel de la estrategia global para el sector agropecuario. Bueno, Víctor, la verdad que ha sido más que acertado ponerme en contacto con usted porque esta propuesta realmente es totalmente innovadora. Gracias por habernos acompañado, Víctor. No, al contrario. Gracias por llamar, Mario, y un abrazo como siempre. Bueno, igualmente. Ahí estaba el doctor Víctor Becker, economista, titular del Centro de Estudios y la Nueva Economía de la Universidad Vesca, y es director del Instituto Nacional de Estadística y Censos.